Toluca, México, esta mañana se celebran los servicios funerarios del exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González, en el mausoleo Toluca. Al lugar arribaron familiares, amigos, funcionarios políticos y empresarios a dar el pésame al mandatario mexiquense, Alfredo del Mazo Maza. Del Mazo González, padre del actual gobernador mexiquense Alfredo del Mazo Maza, falleció el 10 de enero a los 75 años de edad, víctima de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, conocida como EPOC, padecimiento que le afectó. Durante los últimos años y que incluso, lo llevó a cambiar su lugar de residencia de la Ciudad de México, al puerto de Acapulco. Muere Alfredo del Mazo González, padre del gobernador del Estado de México, nació en la ciudad de Toluca en 1943, casi dos años antes de que su padre Alfredo del Mazo Vélez asumiera el cargo de gobernador. En 1981 asumió el cargo como gobernador de la entidad. Foto, Daniel Camacho 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 foto, Daniel Camacho. diputados federales mesiquenses, entre otros. También se dieron cita por parte de la iniciativa privada, Gilberto Javier Sousa Martínez, presidente de la Coparmex en el Estado de México. Así luchó Alfredo del Mazo González por el Edomex y espera que a las 2 de la tarde horas se realice la Guardia de Honor en su memoria, en el Salón del Pueblo de Palacio de Gobierno. Finalmente a las 6 de la tarde horas se llevará a cabo una ceremonia luctuosa en la Catedral San José Toluca.